Con el auspicio de Aguas Patagonia, Mowi y Revista Comunica Aysen Presentamos en Canal 11 TV Aysen, hora 22, la noticia en imagen. Informativo transmitido en señal por cable en Puerto Aysen, online canal 11 Aysen.cl y en Guaytecas en señal abierta en la Melincana TV Digital. Estos son los titulares para hoy. Llaman al cuidado de los recursos hídricos con motivo del Día del Agua. Preocupación por robos a locales comerciales. Coordinan acciones para fiscalización en Semana Santa. ¿Cómo está? Bienvenido a nuestro informativo día miércoles ya 22 de marzo de este año 2023. Hoy Día Mundial del Agua. Un llamado realizó la autoridad regional a cuidar los recursos hídricos con motivo del Día Mundial del Agua. Hoy es el Día Mundial del Agua y queremos relevar la importancia que tiene este elemento para todos y todas, para los diferentes ecosistemas que existen y también a nivel planetario, más aún en el escenario de crisis climática que hoy día estamos viviendo. Para el gobierno regional de Aysen y su consejo, aportar a los esfuerzos que se realizan a nivel regional, nacional y mundial para poder proteger el recurso hídrico, no es menor. Es absolutamente coherente con las funciones que tenemos, como por ejemplo, participar y presidir en la Comisión Regional de Cambio Climático. Recordar que hace muy poco tiempo atrás tuvimos una declaratoria de escasez hídrica en cinco comunas de nuestra región. Sabemos que hay zonas de nuestro país que viven esta crisis de manera mucho más profunda. Es por eso que nuestro llamado desde el gobierno regional y su consejo es al cuidado del agua, al buen uso, al uso consciente y entender lo vital que es esta para el desarrollo de nuestra vida. La idea más importante para proteger los aguas son las zonas de menor elevación, zonas más bajas, zonas donde hay más concentración de usos, más demanda para agua, más desarrollo económico, que es importante, pero están en el mismo lugar. Así que los parques reservas que bien protegen la parte alto, la parte plano más abajo no tiene tanta protección, es muy vulnerable. Hay que comenzar a planificar, comenzar a desarrollar e implementar otra medida de protección para ríos, aguas que tomamos y que disfrutamos. Cambiamos de plano informativo para contarles ahora que hay preocupación por robos que han afectado locales comerciales en nuestra ciudad. De ello habló hoy la presidenta de Barrios Comerciales. Preocupante y yo creo que nos salvamos el día domingo porque está casi todo el comercio cerrado, porque hubieron tres robos. O sea, si nosotros tomamos en cuenta un robó el día sábado, que fue en la Pedro Aguirre Cerda, que tengo entendido, y dos robos en la Ribera Sur. Uno fue el día lunes y otro fue el día martes, y coinciden más o menos los horarios de los de la Ribera Sur. Entonces, como preocupante, así como decía el vecino ayer que fue afectado, que le robaron sus documentos, sus celulares, sus chiqueras, todo del vehículo que estaba al frente de su negocio, se necesita un retén en Ribera Sur. Se necesita, pero con suma, suma urgencia. Bueno, nosotros tenemos con Cámaras de Comercio contemplada una reunión con el general, así que estamos esperando, yo creo que dentro de esta semana o la próxima, a más tardar será esa reunión. También lo estamos coordinando con el equipo de seguridad regional, que es del CORE, donde lo integra Raúl Rodolfi, que es el presidente, Marcos Gilibra, para hacer la reunión cuanto antes. Así que es preocupante, muy preocupante, porque tengo entendido que fue a las 5 de la tarde, o sea, no fue ni siquiera tarde o noche, a las 5 de la tarde, o sea, ¿de qué estamos hablando? A las 5 de la tarde, y yo creo que hay que poner más cámaras dentro de la ciudad, hay que reparar las cámaras que hay, yo creo que la municipalidad va a tener que conseguirse fondo de alguna u otra manera para poder reparar las cámaras, porque no podemos seguir al tiempo, esto dicen, o sea, ¿en qué nos estamos transformando? Una ciudad tranquila, donde vivíamos todos como onda relajada, y ahora vamos a tener que encerrarnos como Santiago. No, y comerciantes pequeños, comerciantes pequeños que es el sustento para su hogar, que ellos viven de esto, entonces da mucha pena, lata, preocupación, y yo creo que aquí las autoridades tienen que tomar cuenta de un asunto. La otra vez, cuando ustedes me entrevistaron también, yo también le hice un llamado y un reclamo a la delegación provincial, porque eso se había coordinado, o sea, nosotros estamos tratando de coordinar reunión con seguridad a nivel regional, con las policías, con todo, de hace más de tres meses. Entonces, ¿y ahora en qué nos encontramos? ¿O están viniendo de otras partes a robarnos? Entonces, ¿de qué? ¿De qué estamos? La otra vez, cuando me entraban a robar a mí, a las una y media de la tarde, abriendo con llaves especiales las puertas, porque estaba cerrada con llaves, entonces no podemos seguir así, porque así como me pasó a miles, puede pasar a miles de personas más. O sea, y más personal para Puerto Aysén, más personal para Puerto Aysén, porque nos han quitado personal. Entonces, tratar de que traigan más personal a Puerto Aysén, o sea, ellos... Yo tengo claro que el carabinero trata de hacer lo mejor posible, trata de hacer las rondas. Yo vivo aquí en la parte céntrica, y yo veo como ellos pasan en la noche a distintas horas, y muchas veces, dos, tres de la mañana con sirena, prendía y todo, es porque está pasando algo. Anoche me da la impresión que algo también tiene que haber pasado en Rivera Azul, porque también lo sentí pasar. Lo sentí pasar, y los perros aullaban mucho. Coordinan acciones para fiscalización en Semana Santa. Exactamente, hoy día sesionamos nuevamente como Mesa de Marea Roja, que es liderada por el delegado y en la asesoría técnica, por supuesto, respalda la Seremia de Salud, con todas las instituciones que participan, CERNA Pesca, la Armada, cierto carabinero, etc. Estamos llevando a cabo nuestro plan de trabajo, que incorpora, por supuesto, las líneas estratégicas, que es refuerzo de fiscalización, que son acciones que se llevan a cabo a lo largo de todo el año, pero específicamente en este periodo reforzamos esas acciones, y son acciones en conjunto, por lo tanto también son mucho más robustas, más importantes, no solamente en tierra, sino que también en el mar, en el litoral, y también dándole un poco más de realza a lo que tiene que ver con la educación, y por eso hoy día el hito que llevamos a cabo en la escuela, aquí Gabriela Mistral, tiene justamente ese objetivo, reforzar la mirada preventiva, promocional, sabemos que los niños son, como dicen nuestros funcionarios en comunicaciones, la caja de resonancia más importante que tenemos en las familias, y cuando nosotros inculcamos medidas de prevención, muchas veces eso permea hacia las personas más adultas. El llamado siempre es a estar muy alertas, a consumir los mariscos en los lugares autorizados por la autoridad sanitaria, es decir, ningún otro lugar que no sea una pescadería, por donde ya, cierto, se ha constatado que no existe presencia de veneno, porque ya los monitoreos que se están realizando, están arrojando la presencia de esas toxinas. Estamos muy preocupados, muy ocupados, tenemos un plan que está muy potente para este año, y el compromiso de todas las instituciones es fundamental para generar esta conciencia a la ciudadanía. Hoy día justamente estamos revisando el plan comunicacional estratégico que involucra a todas estas instancias, consideramos, por supuesto, comunicación no solamente en las redes, sino que también en la radio, que es lo que más se escucha, y también acciones de educación en los establecimientos educacionales, que eso también es muy importante, y queremos poder ir utilizando todas las estrategias que tenemos a la mano, y no solo las redes sociales, porque no todas las personas acceden a las redes sociales. Así que estamos viendo radio, estamos viendo educación comunitaria, la fiscalización que siempre va de la mano con el componente educativo, y esa es la manera de poder ir permeando esta información para generar conciencia, porque lo que necesitamos es personas responsables, ¿cierto?, y empoderadas para resguardar su salud, y para eso tenemos que buscar todas las líneas de trabajo disponibles. El año pasado tuvimos un año con mucha toxicidad, tuvimos que lamentar hasta el fallecimiento de personas, de niños, así que la buena noticia es que este año tenemos mucha menos toxicidad que el año anterior. Está centrado en el esteroquitralco y alrededores, con niveles de 300 microgramos, el nivel apto para consumos 80, y en el resto del litoral tenemos veneno diarraico, igual hay que ponerle atención, pero no es tan grave como el paralizante. Nosotros mantenemos los monitoreos en conjunto con el Instituto de Fomento Pesquero, así que estamos constantemente revisando las distintas áreas y autorizando o prohibiendo la extracción, así que le pedimos a los extractores que sean responsables en el sentido de extraer solo en sectores autorizados y a las pescaderías que vendan los productos que hayan sido previamente analizados por nosotros. El consumidor solamente debe adquirir, como dijo nuestra Ceremi, en locales autorizados y exigiendo la certificación de que los mariscos fueron analizados. El protocolo es más o menos similar, nosotros tenemos funcionarios en todas las localidades casi del litoral, tenemos en Melinca, tenemos en Puerto Aguirre, por lo tanto ellos son los que muestran. Entonces el camión viene con las muestras, nos deja la muestra y reparte a las pescaderías, pero los mariscos quedan en bodega, hasta tener los resultados. Una vez que se tienen los resultados, se informan a los funcionarios de acción sanitaria de la Ceremi de Salud en las distintas localidades donde están los mariscos, para que vayan a autorizarlo o a decomisarlo según los resultados que hayamos obtenido. INFOR celebra Día Internacional de los Bosques con estudiantes. Estuvimos compartiendo con los niños en un stand relacionado al manejo de la semilla, conocieron ellos desde su propia perspectiva, cómo se siembran los árboles, conocieron el vivero del Instituto Forestal y terminamos con una plantación simbólica en este recinto, conociendo todas las actividades ligadas a la creación de nuevos bosques, bosques sanos que requieren nuestra sociedad hoy en día. Hemos podido compartir con 28 niños y niñas lo importante que tiene que ver con la protección de nuestros bosques, con cuidar nuestro hábitat, con cuidar nuestro entorno. Por eso queremos relevar este día. Hoy día es el Día Mundial de los Bosques y es para nosotros como habitantes de esta vía región muy vital poder cuidarlos y estar en permanente cuidado. Por eso es tan importante el trabajo que estamos haciendo hoy día con estos jóvenes, con estos niños, donde les estamos enseñando lo bonito que es sembrar, ver germinar una planta y ver cómo en conjunto podemos hacer algo tan bonito. Bueno, esta actividad nos ayuda en realidad a que los niños sean más conscientes. Ellos en el colegio tienen un bosque que preservar, que cuidar y bueno, el colegio tiene un sello totalmente ambientalista y que también promueve las actividades al aire libre. Estoy agradecido de estos espacios, los niños están muy felices y la verdad es que nosotros como profesores también disfrutamos de estas instancias de aprendizaje. Ser una pesca fiscaliza con motivo de mortalidad de peces en la región de Aysén. Sí, mire, bueno, esta es una contingencia que se dio en el sector de Isla Quemada, ya, de una contingencia de mortalidad masiva. Nosotros, bueno, ahí realizamos una fiscalización. Esta conducta, esta situación está dentro de las situaciones que son fiscalizables por el servicio. Esto debido al potencial impacto que pueden tener en el medio ambiente, ya. Nosotros ahora estamos manteniendo la vigilancia de las operaciones de la empresa hasta que la contingencia esté superada. Además, hoy día reiteramos nuestro compromiso con el medio ambiente y hacemos un llamado a respetar la normativa, ya. Ese es como el mensaje que nosotros queremos entregar como servicio. Bueno, ¿podemos hablar de cantidades en torno a esta... Sí, 140 toneladas son, son cantidades inferiores a lo que hemos tenido históricamente, pero es el primer caso que tenemos en la región en lo que va de este año, ya. Ahora, ¿y a qué obedece esta mortalidad? ¿Hay algún inconveniente dentro del centro cultivo? Claro, son situaciones que se dan generalmente ambientales, bajas de oxígeno, floraciones de algas, que pueden afectar el estándar de los peces, ya. Eso, bueno, y en materia de cuando se cierra esta contingencia, verificar bien las causas de por qué se produjo. Ahora, ¿se descarta aquí, por ejemplo, un caso de virus visa, algo parecido? Claro, los aspectos sanitarios acá no están dentro de los... ya que probablemente sean aspectos ambientales los que están haciendo su mayor efecto. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Ustedes inician una investigación o ya la investigación está cerrada? Se realizan fiscalizaciones y además faltan algunos antecedentes todavía hasta que la contingencia se cierre. Ahora, ¿si esta mortalidad se debe a alguna negligencia operar algún tipo de infracción a la empresa? Claro, hay normativas que están hoy día establecidas en el Reglamento Ambiental de la Agricultura, donde claramente si no se cumplen, el servicio tiene la obligación de hacer las denuncias a los organismos pertinentes. Ahora, en ese sentido, usted decía que esta es una mortalidad menora, a diferencia de otras que han ocurrido anteriormente, ¿no? Exactamente, exactamente, o sea, estamos hablando de 140 toneladas, anteriormente hemos tenido con más de 1000 toneladas por centro, entonces eso es una cantidad inferior. ¿Aquí qué debe hacer la empresa? ¿Debe, no sé, esta mortalidad debe trasladar a algún, no sé, por ejemplo, a una empresa que genera harina de pescado o debe eliminarla de otra manera? Claro, lo que se hace ahí es un retiro, hay dos posibilidades, una es que sea encilada, o sea, que esta mortalidad sea convertida en encilaje, y la otra es que sea retirada como peces enteros una planta reductora para ser convertida en harina. Esas son las dos posibilidades. Pausa y regresamos con más informaciones en Hora 22, la noticia en imagen. Un agradecimiento especial a la empresa Mowi porque siempre ha estado en esta iniciativa que tomamos en el mes de diciembre, la mesa que tenemos en Puerto Chacabuco, los dirigentes, para celebrar el Día de la Mujer. Se agradece porque yo creo que es la única empresa que estamos viendo en este momento de que están aportando con la comunidad de Chacabuco. Cuanto excelente que se haya concretado y se haya hecho tan masivo, me parece excelente que haya participado mucha gente. Es espectacular que se den estos encuentros entre mujeres. El haber escuchado a Marlen a más de alguien le toca en su forma de vida, forma de crecer. Me marcó de una forma muy impactante, me llenó, me emociona el ver la calidad humana que tienen ustedes aquí en esta zona del sur. Automotriz FHL Rentacar Dispone de vehículos nuevos, cómodos y seguros para su viaje de turismo o de trabajo dentro de la región. Automotriz FHL Rentacar Conoce de sus necesidades, por eso hemos pensado entregar mejor servicio con modernos vehículos para un buen recuerdo de las rutas de la Patagonia. Para mayor información y contacto estamos en Eleuterio Ramírez 590 frente a la Fiscalía Fono 672-33-3609 Celular 9-999-81-8167 E-mail automotrizfhlrentacar arroba gmail.com El agua es la herencia más importante de la Patagonia. Vivimos en una región milenaria, abundante de lagos, esteros y ríos. Conservar la pureza del agua es esencial para la vida, la naturaleza y nosotros mismos. Cuidarla requiere de dedicación y compromiso. Un largo camino, un delicado ciclo del agua desde la captación hasta nuestros hogares y luego retornada limpia a la naturaleza. Un ciclo que no se hace solo, todo un equipo humano está detrás. Gente experta y comprometida, Patagones todos. Desde su fuente natural, el agua es conducida hasta nuestra planta para hacerla potable y es almacenada siempre lista para el consumo. La producción de agua potable se lleva a cabo siguiendo estrictos estándares, para luego ser distribuida de manera eficiente por kilómetros de tuberías y redes subterráneas de nuestra extensa región hasta el arranque de cada domicilio. Llegar a los hogares de la región es nuestra labor los 365 días del año. Velar porque el servicio esté disponible para todos nosotros, a pesar del clima y geografía. Los recorridos son largos, las distancias extensas. Sin embargo, es un privilegio y orgullo vivir aquí y es un deber cuidar nuestro entorno. Mientras en los hogares la vida transcurre alimentada por el agua potable, eficientes sistemas de tuberías invisibles recorren nuestra ciudad. Es el sistema de alcantarillado. Estas aguas residuales llegan a la planta de tratamiento de aguas servidas, la última etapa de la ruta del agua, donde bajo estrictos protocolos sanitarios se la va dejando limpia y descontaminada para retornarla a los ríos, lagos y mares. Preservar nuestro medio ambiente y los recursos hídricos es el mejor legado que podemos dejar a futuras generaciones. Nuestro compromiso es brindar el mejor servicio para sus hogares, porque para Aguas Patagonia la calidad es primordial. Siempre pioneros en la región de Aysén. Aguas Patagonia. Confianza en lo nuestro. Aguas Patagonia Automotriz Aysén Motors con la más amplia gama en modelos y marcas de vehículos Zona Franca. Importación directa desde Iquique. Todos los vehículos son revisados en una preentrega a los clientes. Consulte su crédito. Recorra la Patagonia en algunos de nuestros vehículos a la venta y disfrute de la comodidad y seguridad junto a su familia. Automotriz Aysén Motors. Quince años nos avalan en Puerto Aysén. Estamos en el Euterio Ramírez 590 frente a la Fiscalía. Tenemos un espacio para ti. Publicita tu negocio, empresa o emprendimiento con nosotros y haz que nuestra comunidad te conozca mucho más. Contacto al celular 98 68 16 60 e-mail dirección arroba canal 11 Aysén punto CL. A continuación, el recorrido del camión recolector de recibos domiciliarios. Un servicio de Empresas Bahamonte. Un servicio de Empresas Bahamonte. Muy bien, es todo en cuanto a informaciones que ha preparado nuestro departamento de prensa en el día de hoy, 22 ya de marzo de este año, 2023. Nos encontramos mañana con más informaciones. Que estén muy bien. Con el auspicio de Aguas Patagonia, Mowi y Revista Comunica Aysen, hemos presentado Hora 22, informativo que puede revivir desde este instante en www.canalonceaisen.cl Gracias por ver el video.